Esta es La Seda, 107.3 MHz, XIQR FM, una estación de Grupo Radio Centro, máxima audiencia en medios, transmitiendo desde la Ciudad de México, constituyentes y reforma, La Seda. La Seda, 107.3 MHz, XIQR FM, una estación de Grupo Radio Centro, La Seda. Es un honor seguir estando con ustedes aquí en el día de hoy, que hoy es domingo 19 de marzo del 2017. Mi nombre es, ya saben, más bien como muchos le he dicho, mi nombre es Luis El Chicles Olivares, y aquí estamos iniciando La Seda, 107.3 MHz, en vivo desde Grupo Radio Centro. Me pueden seguir en la página de Facebook, que es La Seda, 107.3 FM, en Twitter como La Seda, 107.3. O me pueden seguir en mi Facebook, que es Luis El Chicles Olivares, o como este... ¿Cómo les había dicho? Ah, perdón, es que me está hablando mi jefecito, que aquí está conmigo, que ya acaba de terminar su show, gracias a Gabriel Escamilla, que está siempre apoyándonos desde las serenatas de La Seda, que está desde las 6 de la mañana, con Cristian Rodríguez, El Gato Golador, este... Y hicieron muchas serenatas, ¿verdad? Pero, ¿qué creen? ¿Qué creen? ¿Qué creen? No, pues yo no sé, por eso lo estoy diciendo. Tenemos otra vez de invitado... Como dice la canción, dice así... Aquí le estamos poniendo la música de fondo. Y estamos con Samuel. Samuel, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido otra vez aquí en La Seda. Hola, ¿cómo están? Muy bien, graciasito, gracias por seguir aquí con nosotros. No, es un placer por estar aquí. Muchas gracias, ya sabes que aquí tienes tu casa, tu radio, ya sabes, aquí eres mi bienvenido. Muchas gracias, un abrazo. Gracias. Oye, ¿qué crees? Que han estado sufriendo muchos, este... Muchos comentarios. Y la verdad es que... No era... No era lo visto y... Se sufrieron varios comentarios después del programa. Pero... Estuvo fuerte, fuerte el domingo pasado. Ok, ¿cómo qué comentarios más? Ok. Y como vemos, tú siempre eres bien feliz. Ah, sí, yo soy muy contento, porque sí, con una sonrisa más. En el rostro. Eso me parece perfecto. Sí, mira, parece que... Que... Luz María comentó. Un saludo a Luz María. Que tú vives de tus padres. Es así como lo tiene entendido ella. ¿Qué yo vivo de mis padres? Este, bueno. Número uno. Mis padres están separados, así que no vivo de mis padres. Número dos. Este, estoy independiente. Este, si yo trabajo, yo como. Si no trabajo, no como. No defiendo de nada. Hasta luego, saludos María. Sí, ¿verdad? Siempre, aunque le eches una sonrisa de maldad, pero un saludo a Luz María que nos está escuchando. No, un abrazo y espero que ya no sigas pensando lo mismo, digamos, bueno. Exacto. Estoy acostumbrado ya a tus comentarios, pero siempre es muy bueno aclarar dudas. Exacto. Y bueno, comentó, este, un chavo que, este, que tú te vas lanzando a la fama, que estás, este, lanzado a todo, que, este, que, no sé. Ahora sí que, no te puedo explicar estos comentarios, ya que, no son parte de, de, de mí, decir tantos, este, comentarios negativos. Entonces, aquí estamos, en la Z507, punto resumen. Las cosas en la vida, más bellas y más lindas, son las que no estabas esperando. Estamos conociéndonos, tú y yo, y estamos empezando a enamorarnos. Pasa mucho camino, ven, te quiero, te amo, pero ya nos deseamos. Ya estamos bailando, tú y yo, el próximo paso puede ser un beso. Bailos, estar enamorándonos, seguro es el mejor estado, quiero que el amor sea así, como siempre lo soñamos. Bailos, estar enamorándonos, seguro es el mejor estado, quiero que el amor sea así, como siempre lo soñamos. Como siempre lo soñamos. Estar enamorándonos, seguro es el mejor estado, quiero que el amor sea así, como siempre lo soñamos. Quiero enamorarme de ti de nuevo.